Unos ciberdelincuentes han secuestrado mi cuenta Google y se han apoderado de mi canal de YouTube. Hola, soy Jesús Rubio del canal Yo te Ayudo y en este vídeo os voy a contar cómo lo hicieron, cómo recuperé mi canal y además os daré algunos consejos para que protejáis vuestra cuenta y así no tengáis que pasar por la pesadilla por la que tuve que pasar yo. Todo empezó cuando recibí un correo electrónico en el que una supuesta empresa de producciones de videojuegos me ofrecía una colaboración. Dicho acuerdo consistía en que yo anunciase sus productos en mis videos y ellos a cambio me pagaban una determinada cantidad de dinero. Este tipo de colaboraciones son muy habituales en YouTube por lo que en principio no había motivos para sospechar de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Como les solicité más información me enviaron un archivo zip en el que supuestamente no había un pdf con una propuesta de contrato, la cual debía leer y decidir si me interesaba o no, para posteriormente contestarle. Y aquí llega el momento clave. Tras descomprimirlo aparece un archivo pdf, el cual al intentar abrirlo comienza a liberar el virus. Yo en ese momento no tenía ni la más mínima sospecha de lo que estaba pasando. Como el archivo pdf no aparecía por ninguna parte, me olvidé del tema y comencé a hacer otras tareas en mi PC. Mientras tanto los ciberdelincuentes estaban accediendo a los cookies de mi cuenta para copiarlos y de esa manera poder iniciar sesión desde su dispositivo. Al cabo de una hora aproximadamente se me cierra la sesión. Intento iniciarla metiendo mi contraseña y me dice que la contraseña es incorrecta. Le doy a he ordenado mi contraseña y me aparece un número de teléfono de recuperación de contraseña que no es en mí. Le doy a probar de otra manera y me piden que introduzca una llave de seguridad USB que yo no tengo. En ese momento es cuando empiezo a sospechar que algo grave está pasando. Entonces entro en mi correo electrónico. No en el de la cuenta que me había hackeado porque en esa ya no podía entrar, sino en mi correo alternativo. Y veo que Google me ha enviado varios mensajes de alerta. Se ha añadido una llave de seguridad para la verificación en dos pasos. Se han generado los códigos de seguridad de la verificación en dos pasos. Se ha cambiado la dirección de correo electrónico de contacto. Se ha cambiado el teléfono. Se ha cambiado la contraseña. Y así hasta diez o doce mensajes de alerta. Por fin me doy cuenta de que los que me proponían una colaboración no eran representantes de ninguna empresa, sino que eran unos delincuentes que me acababan de robar mi canal. Y con él casi diez años de trabajo. En ese momento el mundo se me vino encima. No podía creerme lo que estaba pasando. Vuelvo a intentar iniciar sesión una y otra vez. Y aquí es donde comienza la gran odisea que es ponerse en contacto con Google y conseguir que te ayuden a recuperar tu cuenta. Comienzo a buscar la manera de ponerme en contacto con ellos. Como para eso necesitas tener una cuenta Google y la mía estaba hackeada, me creo una nueva. Después de crear la nueva cuenta, desde mi teléfono móvil me voy a los tres puntos de arriba a la derecha. Ayuda y comentarios. Enviar comentarios. Aquí explico lo que me ha aburrido. Finalmente me preguntan si quiero que contacten conmigo por correo electrónico. Lógicamente le doy así. Mientras espero el tan ansiado correo, me pongo a buscar vídeos en YouTube donde te explican qué debes de hacer cuando te hackean tu cuenta. Encuentro todo tipo de consejos. Pero lo cierto es que finalmente comprobé que lo único que sirve realmente es ponerte en contacto lo más rápidamente posible con Google y esperar a que ellos te den instrucciones. Ese mismo día compruebo cómo los ciberdelincuentes han subido a mi canal un extraño vídeo. En él intentan estafar al público ofreciendo una inversión en la que asegura que en tan solo 24 horas habrán recuperado el doble de la cantidad invertida. Para eso querían apropiárselo. Querían utilizarlo para subir vídeos fraudulentos. Al día siguiente, cuando me levanto después de no haber dormido nada en toda la noche, lo primero que hago es abrir mi correo. Compruebo que me han contestado. Me piden más información sobre lo que ha ocurrido para poder investigar el caso. Y así lo hago. Les escribo sobre el tema más detalladamente y vuelvo a quedar a la espera de una nueva respuesta. En el siguiente correo me dan un enlace que me lleva a un cuestionario que debo rellenar para que ellos se aseguren de que yo soy el verdadero propietario de la cuenta. Relleno el cuestionario, lo envío y nuevamente a esperar ansiosamente la respuesta. Un problema añadido es que me pillaron de por medio las fiestas navideñas, por lo que supongo estarían más cortos de personal. Y sería por eso por lo que normalmente tardaban hasta 24 horas en contestar. Al día siguiente, nueva respuesta. Me dan un enlace a una página de recuperación de cuentas y me piden que siga una serie de instrucciones. Con esto yo pensaba que por fin todo se iba a solucionar, pero nada más lejos de la realidad. Después de seguir las instrucciones indicadas, continúo sin poder iniciar sesión. Les contesto comunicándoles que sigo sin poder recuperar mi cuenta y vuelvo a quedar a la espera. En el siguiente correo que recibo me dan unas instrucciones similares, con un nuevo enlace a otra página de recuperación, pero el resultado es el mismo. Mi desesperación comienza a aumentar y llevo a pensar incluso que quizás nunca llegue a recuperar mi canal. Les vuelvo a escribir que sigo sin poder recuperar mi cuenta y me responden que entonces van a comunicárselo al equipo técnico. Después de tres días de tensa espera y tras celebrar una noche vieja en la que poco tenía que celebrar, recibo por fin el correo definitivo. En él incluyen un nuevo enlace que te lleva a otra página de recuperación de cuentas y me dicen que debo escribir una nueva contraseña. Y así lo hago. Tras escribir la nueva contraseña, me piden que dé un nuevo número de teléfono de recuperación de cuentas, así como un nuevo correo de recuperación. Finalmente se inicia sesión. La pesadilla comenzaba a llegar a su fin. Había recuperado mi cuenta. Había recuperado mi canal. Sin embargo, yo no me podía quedar totalmente tranquilo hasta que mi cuenta estuviera totalmente protegida, para no tener que pasar otra vez por lo mismo. Esto es lo que hice y esto es lo que os aconsejo que hagáis. En primer lugar, tener un buen antivirus. Si no quieres tener que pagarlo, al menos instala una versión gratuita. No es lo mismo, pero es mejor que nada. Activa la verificación en dos pasos. De esta manera, aunque alguien tenga tu contraseña, no podrás acceder a tu cuenta, ya que para eso necesitará tener acceso a tu teléfono o a tu correo electrónico. Sin embargo, como yo pude comprobar, esto no siempre es suficiente, ya que a través de un virus pueden acceder a los cookies de tu cuenta, copiarlos e iniciar sesión en otro dispositivo. Y una vez hecho esto, cambiarte la contraseña, el correo de recuperación y todo lo que sea necesario para apropiárselo. La solución definitiva es proteger tu cuenta con una llave de seguridad. Se trata de un dispositivo con forma de llave que tienes que introducir en cualquier entrada USB de tu PC o situar detrás de tu teléfono móvil para poder iniciar sesión. Si alguien intenta entrar en tu cuenta, aunque conozca tu contraseña, aunque tenga acceso a tu teléfono o a tu correo electrónico, no podrás hacer nada, ya que esta llave no se puede hackear. En la página de ayuda de Google te explican cómo conseguirla y cómo utilizarla. Otros consejos son no abrir nunca un archivo zip que te mande un desconocido. Los archivos zip son uno de los métodos que utilizan los hackers para introducir los virus, ya que este tipo de archivos son más difíciles de examinar por los antivirus. De hecho, el mío no fue capaz de hacerlo. No descargue programas ni aplicaciones de fuentes desconocidas. Es muy tentador poder usar cosas gratis que de forma legal costarían dinero. Pero es que este es otro de los métodos que utilizan los hackers para entrar en tu dispositivo. Otra cosa muy importante es que si tienes un canal de YouTube, apuntes en algún lugar su guíte, ya que si te roban el canal, el servicio de ayuda de Google te lo pedirá. Si no lo tienes, quizás te digan que no pueden hacer nada para ayudarte. Bien, pues solo me queda pediros que dejéis un comentario si tenéis alguna duda. Estaré encantado de contestaros. Nos vemos en el próximo vídeo.